Hey que tal, estoy aquí en este no es tu vecino Hoy vamos a jugaros una partida del chill, relajado Ya no tenemos ningún logro secreto, ni ningún personaje que encontrar Solo quiero hacer una cosa, sacarme el rango ese Y ahora que tengo en cuenta, no, de que puede venir un vecino que sea retramonger Y que le falte el sombrero y que pueda simplemente decir buenas tardes Y que aún así sea el de verdad Habrá que tener eso en cuenta, vale Vamos a empezar, tú no estás en la lista Tú no, tú no estás en la lista No estoy en la lista de hoy porque tuve que salir por una emergencia No sé yo, eh, 5, 1, 2, 3 5, 1, 2, 3 Va Es que me jodió, eh, me voy a haber hecho el rango ese en el anterior vídeo En el anterior vídeo y no Hola, soy Gloria Smich Me responde la mujer, eh Mi esposo no se encuentra en casa No se encuentra en casa de verdad, eh O sea que sí que puede ser él Dice que tú tienes que salir por una emergencia A ver Vamos a comprobar si de verdad es usted 7, 7, 8 7, 7, 8 5, 6, 6, 2, 1, 9 5, 6, 6, 2, 1, 9 3, 2, 2, 3, 2, 2 Pam, 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 pam Arnold Schmich Arnold Schmich Perfecto Creo que eso está cuadrante, cuadrante, cuadrante ¿Vale? 0, 7, 7, 8 Mi apartamento es el 1 del segundo piso Eso es totalmente cierto Y es usted escritor Arnold Schmich P, 0, 2, 0, 1 Creo que es él entonces Usted no está en la lista Pero Su mujer me ha dicho que no está de verdad en casa O sea que puede ser usted de verdad Yo lo veo muy real, ¿no? O sea, usa sombrero, ¿no? Ahí lo tiene su sombrerito Nariz Bigotín La cara así redonda Yo creo que le vamos a dar un pase Cerrando puertas Primerín, primerín, primerín Vamos a ver Va, 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 va A mí me gusta cuando vienen doppelgangers Obvio Porque son los más graciosos de ver Usted tampoco está en la lista No estoy en la lista de hoy Porque tuve que salir por una emergencia ¿Por qué todo el mundo tiene emergencia? 1, 1, 5 Vamos a ver la emergencia Espérate, vamos a ver la emergencia Se la voy a visitar a mi madre Esa es la emergencia Vaya, es duro, ¿eh? En verdad A ver, me dejas Si eres tan amable Gracias 1, 1, 5, 2 1 1 5 Y 2 Va a hacer gracias porque en el anterior Es verdad Me vino este doppelganger Bueno, no sé si sabemos un doppelganger o no Me vino un doppelganger de esta tía Dos veces seguidas Vale, es otra vez el mismo doppelganger Mi esposo no se encuentra en casa Su esposo supongo que sí estará en la lista ¿O no? ¿Ya regresó? No Eh, está en la lista No está en la lista Vale Hay que tener en cuenta que el esposo Que es Román, ¿no? El aldeano del Minecraft No está en la lista, ¿eh? Pero tiene Está fuera de casa Vale, usted Pero si lo tiene caducado Claro, si llego a abrir esto Me daba cuenta Antes siquiera de Espérate Vamos a ver el identificador ¿Qué me dices? Identificación ¿Qué le pasa a tu identificación, eh? No veo ningún problema con mi identificación Pues ese es el problema Que usted no vea un problema Es un problema Que usted no vea el problema En su identificación Que ha educado desde hace 15 años Es en sí un problema ¿Vale? Por si no Por si no lo sabe No computa su cabeza No llega al concepto ¿Sabes? Es un problema en sí Se habla de comunicar con la D, 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 D Venga, fuera Venga Circule, circule Va, va Hoy espirraneamos un rango ese Va, a ver si nos espirraneamos el rango ese Va, va, va Tronco Tronco, locura, locura Locura Hoy viene mucha gente, eh Además, tenemos confirmado ya El que va a venir Román Fuera de la lista O sea, que hoy viene Hoy hay mucha gente Vale, usted está en la lista No, está su hija Joder, pero ¿cuánta gente Fuera de la lista va a venir? No tiene, no tiene la fecha de No tiene la fecha, eh Identificación Eh No tiene la fecha Mira Queden por culo Es que no, no, no No tiene la fecha Eso está automáticamente mal Venga Tira Tira Tira, venga Tres, tres, uno Y dos No está en la lista No me viene con fecha En el DNI Un DNI tiene que tener caducidad Mira, como por ejemplo El mío de Cospeciales que os le voy a enseñar No, hombre, no Protocolo de limpieza completado Venga, tira Puede continuar con su labor Pero su hija sí que va a venir A ver, no me he molestado ni en llamar ¿Vale? Pero es que a ver ¿Qué quieres que te diga? No tiene la fecha en el DNI Eso automáticamente está mal 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 ¿Vale? Pitchman Pitchman sí está Eh Está en la lista 2 Sí Eh No tiene Eso es esto Pero sí está en la lista Olvidamos también sobre el sitio de ingreso Vale, gracias El Pitchman estaba al primer piso El segundo, ahí está ¿Solo dos zapateros? Sí, solo dos zapateros Hermanos zapateros Vale Esto está bien 1, 0, 2, 0, 2 Vale Vamos a ver Vamos a comparar esto Va, 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 va Locura, locura, locura 1, 1 Espérate El aspecto El aspecto es el de verdad ¿No? Tiene su buena napia La pedilla Sin cejas Espera, no tiene cejas Qué turbio, ¿no? O sea, que no tenga cejas Y cuello largo Muy largo Buen cuello Bueno, no tiene cejas Qué mal rollo, tío O sea, el Super Saiyan 3 Pero con el pelo corto ¿O qué, tío? Acoplé Super Saiyan 3 1, 1, 4 6, 5, 2 1, 1, 4 6, 5, 2 2, 8, 9 7, 3, 0 Perfecto Eso está bien Vengo de trabajar como zapatero Robert Sky Verdad Robert Sky Pitchman Robert Sky Pitchman Robert Sky Pitchman Perfecto Es un zapatero, ¿no? Sí Yo creo que es el auténtico, ¿eh? Puede ser que sea el verdadero Puede pasar Puede pasar Bueno, la idea Una interacción ¿No? Con un doppelganger Le digo todo bien Y luego simplemente Le dejo Vale Me da la identificación De suicitud Al menos No se molesta En verdad, ¿no? Ni ve Ni ve Ni habla, ¿no? Calladito 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 ¿Dop doppelganger? ¿Por qué han venido Dop doppelganger De una persona Que no está en la lista? Si quiera va a venir O sea, no hemos llamado Al apartamento, ¿no? Pero si quiere estar A la madre realmente fuera La hija tiene que La hija tiene que Volver a casa Están las dos gemelas Mierda, las dos gemelas Cuidado que no me la líen, ¿eh? Voy a continuar con su trabajo Vale Cuidado que no me la líen Las gemelas, ¿eh? Cuidado Es listo ¿Dónde está el mostacho? Trozo de mierda O sea, ni siquiera Para empezar No está en la lista, ¿vale? Vaya Es de los que se cabrean Maldición No toméis eso en cuenta No eres fácil De engañar Eso va a ser Querer devorarte Aún más ¿Por qué? Y la paneta Me encuadra Quiere ver mi forma real No, no Digo que no tienes El bigotín Abre la puerta Y se la mostraré Creo que voy a pasar Mejor si no Mejor si se va A usted a su casa Así a mí Mira ¿Dónde vivirán Los doppelgangers En verdad? O sea ¿Cómo funcionan Los doppelgangers De este universo? ¿Spaunean? ¿Alguien los crea? ¿Son milagrosamente Creados así por un burco Pinojo Y los spawnean? No sé Son seres Son animales Bichos Criaturas Que ya existe En la naturaleza Que doppelgangean Y devoran personas Porque les apetece Con devorar personas Que no sé Oye En verdad Me sorprende Porque en otros vídeos Yo he interrogado a gente Tal Mira este Román no estaba en casa Este no está en la lista Pero sé que no estaba en casa Vamos a preguntar Igualmente no estoy en la lista de hoy Usted no estaba en la lista Me parece que debe haber un error Si debo estar en la lista Vale Eso no lo puedo Mire la lista nuevamente O sea No, no está en la lista ¿Vale? Pero ya he llamado Antes de su apartamento Y su mujer me ha dicho Que efectivamente No estaba en casa Pero vamos a comprobar Si los datos Están correctos ¿Vale? La cicatriz la tiene Sí, buena cicatriz Nariz grande Buena nariz El unicejo El sombrero Lo lleva A ver La apariencia cuadra La apariencia cuadra No tiene esa cara De aldeano de Minecraft Que tan característica Aparencia cuadra La cosa es ¿Cuadra lo demás? Román Stillsky Román Stillsky Stillsky Eh Sí, esto cuadra 483924 483924 059 9684 924 059 924 059 684 Va, eso cuadra Está cuadrado Román Stillsky Residente del edificio Mi apartamento Es el 1 El primer piso Eso es cierto Vive cerca Digo yo que será el de verdad ¿No? Tengo en cuenta que está Viendo la Lois falsa Y nos ha respondido La Lois verdad Diciendo Mi marido no está en casa ¿Sabes? Le dejamos pasar Vamos a dejarle pasar Va A ver Que los logros en verdad De Sobrevivir 40 Y pasárselos 100 Son muy fáciles Haciendo trampas Sobrevivir 40 Mata a todo el mundo Eh Supera 100 Abro la puerta Y que vayan pasando ¿Sabes? En verdad Cuidado con los truquillos Eh Selena El 1 El 4 Vale Selena La que tiene Luna A la izquierda Si tiene usted Luna A la izquierda Aquí Y aquí Vale Eso está bien Por ahora La apariencia Luna en la mejilla derecha Esa es la mejilla derecha O sea En mi izquierda Su derecha Delgada Ahora de repente Abre una imagen Está super No Cuello largo Lo tiene Y tiene una gemela Eso es cierto Eso es cierto Eh La nariz Vale La nariz está correcta Pero hay que mirarse También otras cosas Que no pongan aquí ¿No? Porque a veces me la han colado Con la nariz A pesar de que no puede Nada sobre su nariz Tiene los pendientes Tiene el mechoncín del pelo ¿No? La otra tiene el mechoncín del pelo Al revés A ver Selena Sverch Selena Sverch Selena Sverch Perfecto Y Selena Sverch Perfecto También Su reciente Vengo de un trabajo Como modelo Vale Solo nos queda el DNI 7 845 785 613 613 2 6 9 2 6 9 5 1 4 5 1 4 Yo creo que está bien todo Puede pasar Puede pasar ¿Qué quedan? Anda que nos voy a girar Un montón de los que están en la lista Quedan Quedan Mira Este por ejemplo Está en la lista Que yo El doctor William Afton Es el hombre No ya hice esa broma En verdad El primer vídeo Creo que me ha aparecido este tío Creo A ver Doctor William Afton Vamos a ver Mmm 3-0-1 Vale Perfecto Aquí está Mia Stone Doctor William Afton Perfecto A ver Cejas robustas Vale Las tiene Unas cejas robustas Usa lentes Sí Que si no va Ese gato perdió Cabello corto Ahí lo tiene Buen peinadito Nadie redonda No está cuadrada Y cabeza cuadrada En efecto La tiene muy rectangular No así la cabeza Así como el Steve Del Minecraft Físico ¿Es usted físico? No sé si el residente Es el piso 1 Es el 1 del tercer piso Eso es cierto 0-3-0-1 Nombre Doctor W Afton O sea Doctor W Afton Vale Doctor W Afton Espera No me fijaré en eso nunca Pero vale 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 El 250 2-5-0 4-8-9 4-8-9 6-5-6 6-5-6 2-1-4 2-1-4 Creo que todo coincide Creo que todo coincide Usted puede Pasar Le di el acceso Uy Espera Te cerra la puerta Antes de que se cuela un listo Un listo Un inteligente Un graciosil Un doppelganger Uy La otra hermana Esta tiene el lunar al revés Esta tiene que ser el Enois El Enois El Enois Vale Las dos tenían que entrar hoy El Enois Vamos a ver Enois Muchacha 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 Lunar en la mejilla izquierda Lo tiene Nani pequeña punta aguda La tiene Delgada A ver Está gorda No, no está gorda Cabello largo El mismo cabello Que la otra Perdón Cabello no Cuello largo Cuello largo Cuello Si tiene cuello Y tiene una gemela Vale, eso coincide Va No está caducado 8-4-5 8-4-5 3-2-3 3-2-3 0-14 9-5-6 Perfecto Tengo mi trabajo como modelo 0-1-0-4 0-1 El Enois El Enois El Enois Esberchester El Enois Esberchester El Enois Esberchester Para adentro Vale, ¿quién quedan? Quedan el lechero Superman Y Anastasia La La colegiada Vale, aquí está Superman Solicitura Solicitura de ingreso No la tiene caballero Olvidemos también Solicitura de ingreso No está caducado Vale, eso es lo primero Que hay que mirar siempre Rápidamente Para descartar Gentusa Es usted este Aquí está Isaac Isaac Gauss Cejas grandes Buenas cejas Sonrisa grande Una buena sonrisa grande Barbilla prominente Una gran barbilla Como barbilla Carmesí Y nariz grande Un buen napión Vale Isaac Con Z Isaac Gauss Isaac Gauss 456 456 985 985 512 512 369 369 Eh 369 Sí, eso está bien Vengo a mi trabajo como reportero 0202 Isaac Gauss Isaac Gauss 0202 Vengo a mi trabajo como reportero A ver No soy un gran apasionado de Superman Vale No he visto mucho sobre Superman Pero era Superman también reportero Claro, por eso Yo digo le llamo a Superman por el aspecto ¿No? Que de un aspecto así Me recuerda a él Pero no era que Superman también era reportero O sea, cojo Está hecho a propósito, ¿no? El personaje así No solo la pareda Sino el trabajo Puede ser, ¿eh? Puede ser No soy un experto en DC, ¿vale? Siempre he sido más de Marvel DC nunca me ha ilusionado mucho Esta... Espera un momento Quiero llamar a su piso ¿Por qué? Porque no me acuerdo Si he dejado pasar a alguien o no 4... 2... 5... 8 Vale 4... 2... 5... 8 Es que no me acuerdo Si ha sido... Es que como he jugado una rana anteriormente a este vídeo No me acuerdo si la he dejado pasar ya o no Quiero comprobarlo A ver si de verdad Habla Alf Vale, Alf es el señor del gorrito Mi esposa no se encuentra en casa Vale, no la he dejado pasar todavía Vale, puede ser esta Entonces Hay que... Hay que analizar, va No, no, no O sea, ahora comprobamos si de verdad su esposa regresa a casa No se preocupe Es más matante al pobre Alf, tío Pobre Alf Capuchín Es que... Que me hubiese respondido, tío ¿Por qué me dice buena tarde cuando le pregunto lo del sombrero? Estaba en todo mi derecho a preguntarle lo del sombrero, tío Raftelín Capuchín Raftelín Capuchín Vale, eso está bien 5, 6, 8 5, 5, 4 5, 9, 6 5, 6, 8 5, 5, 6, 9, 6, 3, 2, 9 Perfecto Y esta es... Esa más de casa, sí, vale Apartamento es el 4 del tercer piso Eso es totalmente cierto Raf Telín Capuchín 0, 3, 0, 4 Yo creo que en efecto usted puede pasar Después de que ven eso aparece una vez más ¿Vale? Tiene ahí... Vale Nadie grande, cabello lacio Usa una vincha, o sea, la diadema Yo supongo que mientras no sea esto que lo pone en mayúsculas Como que siempre, jamás, nunca se lo quita Vive con él, se ducha con el gorro Mientras no ponga totalmente Que es totalmente necesario Entonces no es tan necesario, ¿sabes? Se le puede haber olvidado Puede haberse olvidado Puede que ese día no la haya querido usar Ah Vamos a dejarla pasar, va Vamos a dejarla pasar porque creo que es ella Que era el lechero Que era el lechero solo, creo Ah, y la mona china Mira, aquí está la mona china, va Hola, o bueno, lo que sea La mona china, primer piso, último Tercero, segundo piso, último, entonces Va, ahí está A ver Mona china Anastasia Mikaelis Anastasia Mikaelis 1, 3, 2 ¿Vale? 1, 3, 2 6, 9, 8 6, 9, 8 5, 3, 4 6, 9, 8 5, 3, 4 4, 6, 2 Perfecto No lo tiene caducado el DNI Vivo aquí, lo que sea Vengo de la escuela Oye, pues Me gustan, ¿verdad? Me gustan porque Suena verídico O sea, ese estudiante, ¿no? Ojos cansados De tanto estudiar, ¿eh? De tanto estudiar Dos coletas Ahí las tiene No se la han caído Nariz pequeña Ahí la tiene Tampoco se la ha caído Cara redonda También tiene la cara Es verdad No llegué a llamar a... Cuando me vino la madre falsa, ¿verdad? Debería haber llamado 1, 3, 4, 6 Vamos a llamar 1, 3, 4 y 6 Voy a llamar Más que nada Es que más o menos Doppelganger es de la madre, ¿verdad? Sí, creo que sí Sí, ¿ves? La madre siempre estuvo ahí dentro ¿Ves? Mi hija no se encuentra en casa Sí, mi hija No se encuentra en casa Ya regreso Que de hecho es que haya Doppelganger Ahí tan peligroso Ahí fuera Que puedan ir los niños Tranquilos Solos A la escuela Y venir caminando Da un poco de... Da un poco de chungo, ¿eh? Da un poco de chungo ¿Hay algo más que te has que comprobar De esta muchacha? 0, 2, 0, 4 Todo eso estaba bien, ¿no? Estudiante Vengo de la escuela Lo que sea Venga, pasa, anda Pasa, muchacha Pasa Queda solo el lechero ¡Lechero! Queda el lechero Y vamos aquí un ratito, ¿eh? No sé si quedará mucho más Ojo A lo mejor este es el último, ¿eh? ¿Puede ser que este lechero sea... El lechero? Aquí está el lechero A ver Nariz larga Vale, tiene la misma nariz Ojos cansados Barbilla delgada Tiene ahí su barbilla Cabello corto Supongo Y usa el sombrero El sombrero de lechero Lechero Va bien lechea hoy Se reciente Mientras apartamento Es el 2 del tercer piso Mmm... Sí Segundo apartamento Del tercer piso Francisco C A ver Francisco C Eh... Francisco C Perfecto Usted es un buen lechero Creo que a lo mejor le dejo pasar y todo, ¿eh? No está el toque educado Tiene la insignia en ambos 2, 3, 5 2, 3, 5 5, 6, 9 5, 6, 9 4, 1, 8 4, 1, 8 9, 9, 5 Mmm... Yo creo que es el de verdad Pa' dentro Vale Cuidado ¿Se termina? Este no nos ha venido antes ¿Y tu bigote? Quede raro con mi apariencia Mire bien la fruta de mi papel Y compárenlas conmigo A ver, vamos a compararlas Vamos a compararlas de verdad con... Espérate, son de primer piso Es su bigote, tío Es su bigote Es su bigote Ni siquiera está en la lista ¡Es el mismo! ¡Es el mismo! No tomé eso en cuenta No eres fácil de engañar Eso me hace querer devorarte aún más ¿Por qué? ¡Vete a la mierda, tronco! 3, 3 1 2 Me sorprende porque estos bichos En los primeros videos no me venían Ni una vez Ni una vez Mira que yo pregunté un montón A doppelgangers Que no eran tan obvios ¿Sabes? Sobre todo a los que no estaban en la lista Les preguntan Oye, ¿tú qué cojones haces aquí Si no estás en la lista? Pero hasta que no he dicho En el vídeo ¡Buah, tío! Vamos a buscar al doppelganger Que se cabrella cuando le preguntas No me ha parecido Curioso, en verdad ¿De mí no hay al día? Tiene que dar poco, ¿no? ¡Ah! No ha muerto, ¿eh? No ha muerto O sea, que lo tengo que haber hecho perfecto Un... Perfecto, sí Espectacular Espectacular Un imperfect ¡Perfecto! Sí, señor Sí, señor Lo hemos logrado Somos los mejores ¿No? Después de haberme conseguido Todos los logros así raros ¿No? Hemos conseguido finalmente Otro rango ese De auténticos Pros Capturas en doppelgangers Solvides 40 partidas Deportar todos los logros Posiblemente Ya ahora me jugaré Fuera de cámara, ¿no? Eh... Múltiples partidas Para completar estos logros Y a lo mejor me dejo No sé, una partidita, ¿no? Para conseguir este Y este a la vez, ¿no? Bueno, completar 100 partidas 100 partidas Son 100 partidas, ¿eh? Me cago en la hostia, ¿eh? Son 100 partidas Son 100 partidas Ya veré lo que hago, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Esta partida De auténtica perfección Dale like Suscribiros para más Suscríbete Adiós, buenas tardes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!